El sur de Río Colorado Antes de aclarar el día Empieza el indio a agudir la pampa con su rugir Y en cualquiera valorada sin que sintiéramos nada Se largaban a invadir Para pegar el malón el mejor flente procura Y como es arma segura vienen con la lanza sola Varios pares de bolas adotados Por eso habrán visto ustedes que en el caso se han hallado Y si no lo han observado Ténganlo siempre presente Que todo pampa valiente anda siempre bien montado Y para los ñanduces tiemblan los lluyos Se ve una polmanera desde el patrullo La tormenta salvaje se viene fiera Y el champarrón de lanza ya se descuelga Donde pasó la indiaba quedó la huella De lo que defendía su propia tierra A la huella, a la huella de los malones Clavaban para siempre los corazones Clavaban para siempre los corazones Ya se ha poblado el aire Y el incendio a los ranchos se lo devora En subriosos porceles sobre las ancas Se llevan los infieles mujeres blancas Donde pasó la indiaba quedó la huella De lo que defendía su propia tierra A la huella, a la huella de los malones Clavaban para siempre los corazones Tralalalalala, tralalala, tralalala Clavaban para siempre los corazones La cruz del sur desde el cielo Les habla con luz de estrellas Gracias